Gracias. 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 Ah, もう11位の方... こんにちはー! えー、 初めましての人も、もしかしたらいるかもしれないですね。 黒木洋平です。 きがのだいすけTVを、 編集・運営しております。 お疲れさまです、皆さん。 まさか、いきなり11位の方に いらせていただけると思っていなかったんですけど、 ¡Suscríbete al canal! 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 Horaración Es un lindo ¡ bhion la llave werellona! ¡Mineyay San! ¡ earthquakes! Alive Northeast ¿Qué más le ¿Qué más le lo hizo? ¿Qué más le que le hizo El señor de la madre de la madre que las acusación del club de los siempre se han tratado de los que están viendo qué es notificado. La madre de la madre de los que los que te han ido dicho es, ¿qué es el que les dicen que este es realmente across color? Y de la madre que es solo el equipo Más y fue yo, con un tipo de Así que eres muy grande elito. ¿Cómo se puede quedar bien? Así que es muy bueno. Está muy bien, increíble. Está muy bien. Es un piano, tan hatería. Sí, es muy bueno. Sí, es malo. Este es un poco más como esta, pero... como esta una poma , se教 Commerce. Esto no es algo así creo que estilo. No, 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 no. El hombre es un hombre, el hombre es un maestro, el Alfredo Corto. El hombre es realmente muy contento. Éste a ver, al al al. Oye de ello. Este es un maestro que juega, es un maestro. Es un maestro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál es el resultado del conocimiento? ¿Qué hacemos si estuprita de ti? ¿Qué es el lejón? ¿Por qué no voy a pegar lo mismo? Esto tiene un poco de tema. Se trata de detrubarar el proceso. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se llama? Y yo quiero decir que es que esta gente que creo que la gente quiere ver es que tiene que ver a la gente que tiene que ver. El país de la gente que habla con YouTube de las cosas que quieren ver, la gente quiere ver. Pero todos ellos están en el que está bien. Esta es mi opinión de la gente que tiene que ver en la gente quiere ver. Neseo que no para ver si es algo así. Entonces eso es lo que se ha hecho. Me sorprende en este caso. Así es lo que se ha hecho. Esto es un espacio para mi vida. Es muy cerca de mi vida. Se hace algo que se ha hecho. Las cosas que son las cosas que están en la parte de la parte del pietro ¿Ada de a distortos? ¿Te ves como dirige? ¿ Above у comprendas? ¿No hay...? ¿Pero no hay rosa? Pues más en genial de tu vida, no hay rosa, ¿no? Aquí tenemos que explorar. no Gracias por ver el video. 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 Sí. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . 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 めっちゃきれい! 最高! いいですよね! いろんな時代の曲がね! 今聴きながってね! 最高だと思うんですよね! あ、いいですよね! これ! この曲全催! 本当、いい時代に生まれたなと思ってますけどね! こんな素晴らしい曲をたくさん聴けますからね! 皆さんはどの作曲が一番好きなんですかね! Gracias. ¿Cuál es el video en el video? Gracias por ver el video. Sí, 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 sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. . 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. そういうイメージになって。どうなんですか皆さん。白と赤どっちが好きですかね、皆さん。自分も断然白ですよ、最近。白しか見えない。寒くなったら、あーなるほどね、季節の問題か。 それ正解ですね、それ。それ絶対正解、当たってますね。間違いないですね。あ、そういうことか。あ、夏!そういうことか。なるほど。警部さん、ありがとうございます。多分その通りだと思いますね。そういうことか。 確かになー。サングリアとかだったら、まあ行きますもんね、若干ね。うん。そういうことか。寒くなったらね。確かにね、あの、ドイツに留学して何が一番感動したかって、冬の時期にクリスマスマーケット出るんですけど、フライブルークって街に留学したんですよ、自分。そこね、めっちゃちっちゃいんですけど、なんか精霊都市みたいな感じになってて、環境保護都市みたいになってて、すっごい綺麗で、街、街中がね、まあ短いですけど、200メートルぐらいしかないですよ、踊りも。 ホットワインとか、グリューワインってやつですね。グリューワイン。甘くてシナモンとか入って、すごい美味しいんですよ。すごい美味しいですよ。その匂いが立ち込めてて、もうそれがね、たまなかったですね。 あの、クリスマスまでの1週間くらいやってるんですかね、あれ。エストエストエスト。3回も続くんですか、エストは。エストエストエスト飲みやすくて、ちょっと変わりますね。 これ3回数の気になりますね。3回が多いですからね。かなり自信ある感じしますね。あのグリューワインね、めっちゃ美味しくて、たまなかったですね。 あ、必ずむせるんですよ、あれ。必ずむせるんです。もう初心者は絶対にむせますね。初心者は絶対にむせますね。ドイツチームもむせてたんで、アーみたいな。 うん。ドイツチームもむせたから。あ、こういう、こういうもんだと思って。多分、うん。 あれ、仕方ないですね。うん。間違いなくむせますね、誰がもんでも。あれ、美味しかったですね。なんか日本で飲んでもね、なんか違うんですよね。 市販で売ってるんですけど、クリスマスの時期になると、スーパーとかでもグリューワインのなんか、でっかいボトルみたいなのを売ってて、 それ温めて飲むんですけど、なんか違うんですよね。なんか違うんですよ。 たぶん、あれね、たぶん作ってるんですよね。その露天で。うん。ホットワイン。美味しいですよね、ホットワイン。うん。 なんか横浜とかいて飲みましたもん、自分。あの、あかれんなとこですね。あそこで飲みましたね。うん。 ね、池江でも売ってるか。あ、ほんとですか。池江売ってるんですか。ほんとですか。池江売ってるんだ。えー。 あ、そうなんですね。アメリカ人、アイケアとか言いますね。アイケア、アイケア。 ドイツイケアですよね、イケア。イケアはめちゃくちゃヘビーユーザーでしたよ、ドイツいるときに。ヘビーユーザーですね、マジ。 うん。あそこしかかすもんね、家具買うところ。うん。あ、何か引いて、ユニコさん何か引いて。引けますか。 クリスマスの時期かな。あ、クリスマスの時期だけでしたね。うん、グリューワイン。他の時期見なかったしね。 何しましょう。もうトロイメラで引いちゃったら、もう眠たくなりますからね。 どうしましょうね。なんか今日ね、この準備、準備でね、全然練習してないですよ。 あ、これ引きますこれ。これちょっとね、これ引きますね。みんなマジで知らない曲ですけど。 僕はウクライナコンサート、ウクライナのチャリティコンサートに出た時に、EU大使館でね。 これちょっとあの、ウクライナ人なんで作曲家のね、チルベストロフっていう人がいてね。 これちょっと引きますね。これめっちゃオシャレな曲で、バカテルってバカテルっていうね。 バカテルの意味は、大したことないってことです。大したことないです。 障害曲って意味なんですけど、これめっちゃいい曲です。 ちょっとね、これどの回かな。1分半くらいの曲で、うん。ちょっと引きますね。 じゃあこれ、ちょっとね、いいっすよこれ。オシャレですよ。オシャレな曲。 そして、またね。 オシャレな曲と連続の曲です。 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!